hola amigos hoy quería hablarles de las flores pero antes que nada agradecerle a osiris villagrana gutiérrez por su apoyo al canal muchísimas gracias las flores son las estructuras reproductivas de las plantas angiospermas cuyas 260.000 especies representan prácticamente el 90% de todas las plantas terrestres actuales de ellas depende de forma directa o indirecta la mayor parte de la vida sin embargo las flores son una innovación evolutiva reciente en el calendario geológico de la diversificación de las plantas la repentina aparición en el registro fósil de las angiospermas fue un quebradero de cabeza para los botánicos desde los tiempos de charles darwin en una carta a joseph hooker fechada en 1879 darwin se lamentaba de que las plantas con flores aparecían de repente en el registro fósil y se diversificaban con rapidez el naturalista no dudó en calificarlo como un abominable misterio que poco a poco se ha ido desvelando la fascinación y frustración de darwin con la rápida evolución de las plantas con flores es famosa y obedecía a que el registro fósil de las angiospermas conocido en 1870 era muy incompleto las cosas siguen igual si se compara la riqueza del registro fósil animal y la escasez en lo que respecta al de las plantas las angiospermas fosilizan mal y desde los albores de la paleontología los fósiles de animales fascinaron tanto a los paleontólogos que dejaron a las plantas como un objetivo de segunda de hecho los grandes avances recientes en la reconstrucción del origen y la evolución de las angiospermas se basan más en análisis genéticos y en la biología molecular hasta hace muy poco se zanjaba el asunto de una forma expeditiva las angiospermas habían aparecido en algún momento del cretácico lo que situaba este evento entre 125 y 65 millones de años atrás sin embargo aunque no existía una evidencia convincente basada en fósiles que probara tal cosa los relojes moleculares indicaban que tenían que ser más antiguas como el registro fósil de las angiospermas es tan incompleto cada vez que una nueva investigación aporta alguna novedad al conjunto de flores que bien cabrían en una caja de zapatos constituye una gran noticia estos hallazgos que les voy a contar ahora permitieron situar al ancestro común más reciente de todas las angiospermas más allá del cretácico en pleno jurásico por ejemplo este fósil de 100 millones de años de una flor conservada en ámbar desde el periodo cretácico y descrita en el año 2017 por george poinar profesor de la universidad del estado de oregon en la revista paliodiversidad es uno de los siete ejemplares completos de flores conservados en ámbar en un yacimiento de myanmar poinar y sus colaboradores quienes piensan que se trataba de un árbol de la selva tropical llamaron a la nueva planta tropidogine pentaptera del griego penta 5 y teron ala epíteto basado en los cinco cépalos extendidos que presentan unas flores de entre 3 4 y 5 milímetros de diámetro tropidogine debía ser considerada la flor ancestral mejor conservada pero no la más antigua porque dos años antes unos ejemplares incompletos de plantas encontrados en españa habían situado el origen de las angiospermas en 130 millones de años mientras que los ejemplares de myanmar son flores muy vistosas las de los fósiles españoles son poco notorias monsequia vidali no hubiera sido de mucha utilidad en una floristería consistía en brotes largos y hojas pequeñas sus flores carecían de algo tan elaborado como los pétalos pero dada su antigüedad esta planta acuática es una ventana abierta a los primeros días de las angiospermas vistosa o no en el año 2015 monsequia había situado el origen de las angiospermas en 130 millones de años todo un récord pero un hallazgo del año 2018 indica que la aparición de las plantas con flores tiene que retroceder hasta el jurásico temprano hace más de 174 millones de años en este artículo dos botánicos de la universidad de vigo presentaron a nangin gantus dendrostila el equipo de investigación estudió un registro nunca visto 264 especímenes de 198 flores conservadas en rocas de la región de nangin en china famosa por contener fósiles de la época del jurásico temprano la abundancia de muestras fósiles utilizadas en el estudio permitió a los investigadores analizarlos con microscopios electrónicos muy sofisticados que les dieron imágenes florales de alta resolución desde distintas perspectivas esto permitió encontrar que la nueva especie de flor tiene una característica que confirma la definición aceptada para las angiospermas la existencia de un ovario completamente cerrado la palabra angiosperma deriva del griego angión vasija o ánfora y sperma o semilla lo que quiere decir que las semillas están contenidas dentro de unas estructuras cerradas llamadas ovarios los cuales luego de la fecundación originan los frutos el mesozoico era una época dominada por las gimnospermas por lo que la existencia de nangin gantus en el jurásico hizo necesario compararla con gimnospermas fósiles comunes en ese tiempo en el estudio se encontró que la flor reconstruida tenía un recipiente en forma de copa provisto del techo ovárico este es un hallazgo clave porque la presencia de esta característica confirma que es una angiosperma habida cuenta de que las gimnospermas carecen de un ovario cerrado lo que se preguntan los investigadores es si las angiospermas son monofiléticas si tienen todas un origen en común esto significaría que nangin gantus representa un grupo único que dio origen a todas las angiospermas que nos rodean hoy en día o bien si se trata de un grupo polifilético en el que esta planta es un callejón evolutivo sin salida que tiene poco que ver con las especies posteriores pero qué ocurrió con las angiospermas durante la extinción que se llevó a los dinosaurios no aviares y al 75% de las especies al final del cretácico bueno un nuevo estudio llegó a la conclusión de que las plantas con flores escaparon bastante ilesas de esta extinción masiva que ocurrió cuando cayó el meteorito si bien sufrieron la pérdida de algunas especies el devastador evento ayudó a que las plantas con flores se convirtieran en el tipo de planta dominante que son hoy ha habido varias extinciones masivas en la historia de la tierra la más famosa aunque no la más grande fue causada por el impacto de un asteroide hace 66 millones de años que cambió profundamente el curso de la vida en la tierra esta extinción erradicó por lo menos al 75% de todas las especies de la tierra incluidos a los grandes dinosaurios no avianos pero hasta ahora no estaba claro qué tipo de impacto tuvo en las plantas con flores las plantas no tienen esqueletos ni exoesqueletos como la mayoría de los animales lo que significa que los fósiles son relativamente raros en comparación con los animales lo que hace muy complicado comprender la línea temporal de la evolución a partir únicamente de la evidencia fósil por esto los investigadores analizaron árboles evolutivos construidos a partir de mutaciones en las secuencias del adn de hasta 73 mil especies vivas de plantas con flores usando métodos estadísticos complejos ajustaron modelos de nacimiento y muerte para estimar las tasas de extinción a lo largo del tiempo geológico si bien el registro fósil muestra que muchas especies desaparecieron los linajes a los que pertenecían como familias y órdenes sobrevivieron lo bastante como para florecer y luego dominar después de que la mayoría de las especies de la tierra se extinguieran las angiospermas tomaron ventaja de manera similar a la forma en que los mamíferos tomaron el control luego de los dinosaurios y ahora prácticamente toda la vida en la tierra depende ecológicamente de las plantas con flores este poder de las flores es lo que las convierte en verdaderas supervivientes de la naturaleza bueno amigos espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó nos volvemos a encontrar muy pronto un abrazo muy grande para todos ustedes